Lo voy a decir en una sola frase para que quede muy claro. Los gobiernos del PRI han traicionado a México. Con dos temas. Temas sensibles. Temas que todavía estamos recogiendo su tiradero. Uno de esos temas tiene que ver con agresiones. Y el otro con corruptelas. Pero curiosamente esos dos temas están relacionados. No puede ir uno sin que vaya el otro. Lo cual significa, confirma, comprueba que los gobiernos del PRI han sido cómplices de todo lo que hemos vivido en los últimos años. Inegi da a conocer resultados que ya sabíamos. Solamente es una manera de volver a explicar que el PRI es el enemigo de México. Y de eso yo ya estoy hasta la M. Hasta la madre. Para que me entiendas. Los datos que presenta Inegi confirman que el PRI es un enemigo de México. Lo que van a ver a continuación son una serie de números y cifras. Más allá de estas cifras, más allá de estos números, más allá de estas cantidades, confirman dos cosas que hemos dicho toda la vida. El sexenio de Enrique Peña Nieto no cumplió con ninguna expectativa. Y en dos aspectos que estás viendo son verdaderamente muy complicados. En el primero de ellos tiene que ver con el número de personas fallecidas en condiciones no normales, no naturales. Y por el otro lado, el tema de la corrupción. Y hablo del PRI porque era el gobierno federal. Estamos hablando de todo un sexenio, del 2012 al 2018. Pero si revisamos la lista de las entidades con más problemas, nos vamos a encontrar con que hay muchos gobiernos del PRI. Como Estado de México, como Jalisco, como Chihuahua, como Veracruz y otros más. ¿Esto qué significa? Significa que es un sistema, significa que es un partido, significa que es un problema, no señores. Lo que esto significa es que este partido ha traicionado a los mexicanos. No estoy diciendo ninguna novedad, no estoy diciendo nada que no sepamos. Pero quiero remarcártelo, quiero que te quede muy claro cuál es la situación. Porque yo veo que hay componendas o asuntos donde el PRI se está haciendo ganso y donde el partido en el poder se está haciendo pato. No sé si haya un convenio de no agresión, no sé si haya un pacto de amor, no sé si haya un yo no te tiro y tú no me tiras. Pero nosotros, los ciudadanos, los que estamos a pie, ya no podemos ir ni siquiera a una plaza. Hablando de plaza, se confirman las cosas que dije. Todo se confirma. Siempre después de nuestros videos pasa algo. A final de cuentas, no fue nada, nada que ver con los celos ni con infidelidad, tal como te lo dije. A final de cuentas, estas dos personas de Israel tenían muchas cuentas pendientes. También te lo dije. Y a final de cuentas, por lo menos uno de ellos se dedicaba a repartir herramientas para que nosotros sufriéramos daño. De eso estamos hablando. ¿Y quién es el cómplice de toda esa situación? El PRI. ¿Y por qué hablo del PRI específicamente? Porque es lo que vivimos en los últimos seis años. Es lo que sufrimos los últimos seis años. Es la consecuencia de un error hecho a propósito para que tú y yo cayéramos en una trampa mediática, en una telenovela tonta que nos vieron a nosotros la cara de tonto. ¿Y qué está haciendo el encargado de todo ese asunto? Que tiene nombre y apellido. Se llama Enrique Peña Nieto. El señor vive como playboy en el jet set disfrutando de su novia nueva. Mientras tú y yo no podemos ir a una plaza porque a alguien se le va a ocurrir hacer algo feo, grave, malo. De eso estamos hablando. Y quiero que te quede muy claro. Porque nuestra obligación como pueblo informado es evitar que ese tipo de partidos nos sigan saqueando, nos sigan quitando nuestro dinero, nos sigan viendo nuestra carota. Ahí está la lección de Puerto Rico. Una lección que no hemos aprendido. Por eso insisto, no nos quedemos nada más con la burla, con los memes, con la queja, con mis gritos. No, señores. Es hora de exigir resultados y exigir porque nosotros estamos sufriendo de todo este tiradero. Pero quiero detenerme por algo muy importante. ¿Por qué hay una relación directa entre corrupción y crecimiento en el número de fallecimientos no naturales? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que ocurre todo eso? Porque son cómplices, entiéndelo, porque han sido cómplices de todo lo que hemos sufrido en los últimos años. Ya sé que Calderón dejó también una herencia muy fuerte. Pero quiero remitirme a esto porque es lo que hemos vivido y esa herencia es la que estamos sufriendo ahora. No hay crecimiento, hay corrupción, hay impunidad, hay situaciones complicadas. Y todo eso es a propósito por un sistema que está hecho para hacernos daño a nosotros. Y esa gente, esa mafia del poder es la que sigue vigente y que está impidiendo que se hagan las cosas en este gobierno. No sé si este gobierno va a ser bueno, malo, regular, porque las cifras en el tema que estoy hablando siguen siendo muy altos. No hay resultados. Son tan cínicos que lo pueden hacer en una plaza cerca de la Policía Federal y con todo y Guardia Nacional. ¿Qué significa eso? Que les vale sorbete todo lo que se esté haciendo. Y aquí, ojo con el tema, porque lo voy a decir muy claro. Pon atención con lo que voy a decir. Las personas que agredieron a los de Israel eran de Jalisco. ¿Qué hace gente de Jalisco en una plaza en la Ciudad de México? Te lo voy a decir en una frase. Porque el gobierno del PRI de Jalisco fue cómplice de ese grupo. ¿Cómo quieres que te lo explique? Te lo explico de esta manera. Para que esos grupos puedan hacer lo que hacen, necesitan la complicidad de los gobiernos. Ahí está el caso Veracruz. Ahí está el caso Chihuahua. Ahí está el caso Estado de México. Y ahí está el caso Jalisco, por mencionar unos cuantos. Eso es lo más grave de todo. Puede ser que sean incompetentes, puede ser que sean tontos, pueden ser que estén rebasados. Ponle el pretexto que quieras. No, no hay ningún pretexto. Lo han hecho a propósito para desestabilizar este país. Lo han hecho a propósito para que tú y yo estemos en peligro. Pero no solo eso. Lo han hecho a propósito. Y quiero que te quede claro. A propósito, no por tontos, sino por negocio. El negocio del PRI y de otros partidos políticos es que tú y yo tengamos miedo. El negocio tiene que ver con lo que ya comenté. Con el tráfico de herramientas que hacen que tú y yo estemos en peligro. Son millones y millones de dólares. Para que te quede claro, su negocio es hacernos daño. Su negocio es provocarnos miedo. Su negocio es hacernos a nosotros cosas feas. ¿Está claro o no está claro? ¿Y qué se va a hacer? ¿Y qué se va a hacer? Porque ya estoy hasta la M. Que si hablamos de un tema, es el PRI. Si hablamos del otro tema, es el PRI. Si hablamos del otro tema, es el PRI. Si hablamos del otro tema, es el PRI. Ya estoy hasta la madre del PRI. Ya estoy hasta la madre de esa gente. Ya estoy hasta la madre de estar yo sufriendo las consecuencias de un partido que nos hizo daño. Quiero que te quede claro quién es el enemigo de México. El enemigo de México se llama PRI. Y esa institución ya no es lo que fue. Ahora esa gente, la gente que tiene que ver con este partido, nos ha hecho daño. Ellos son los verdaderos culpables de todo lo que estamos viviendo. De tener las consecuencias de que en una plaza, una plaza, estén peleándose grupos nacionales. Y extranjeros. Y en el caso específico de Jalisco, Estado de México, Veracruz y otros como Chihuahua, del PRI. Sus ex gobernadores y gobernadores actuales viven como reyes, como jeques. Y son cómplices. Y eso a mí me tiene hasta la M. Hasta la madre, para que me entiendas.